¿No es cierto, Diego? ¿A usted le gusta el trago con helado? Sí, lo tengo que probar. Hay que probar. No soy inhabitué, pero lo tengo que probar. Vamos a ver cuánto llega de los vasitos que prepararon, aquí muy cerquita del canal, vamos a estar esperando en el ascensor, a ver cuánto llega de todo esto que nuestros compañeros prometieron traer. Son pocas cuadras y es un misterio si van a llegar en condiciones. Bueno, vamos a cambiar de tema porque si bien el Opus Costanera ya lo estamos disfrutando desde el pasado fin de semana con un éxito total, rotundo, y ahora la televisación, la transmisión en vivo de la TV pública, nada más y nada menos. Este viernes es la noche del rock, la mancha de Rolando, Guazones, va a estar la Kingston local que mañana nos visita en los estudios, la Kingston, ¿no? Van a estar revoluciones entre tantas bandas que realmente revisten de notoriedad este festival que se las trae y cada vez más. Y le dejan una noche específica dedicada al rock, ¿no? Esto es importante porque va a haber, me parece, cuernitos, va a haber Pogo. Sí, por supuesto. Pogo también, ¿eh? Pogo también. El Pogo responsable. Promovamos el Pogo responsable. Sí, está muy bien. Bueno, en un lugar... De Pogo, por ejemplo. ¿Te parece que tendría que tener un protocolo? Pero no, digo... Estamos hablando de rock and roll. Claro, es rock and roll. Pero hay que tener cuidado, los mismos rockeros te lo dicen. Che, che, paren un poco. Desde arriba del escenario ven cómo se pone la cosa. Bueno, veíamos las instalaciones y lo lindo que quedó todo el predio de Opus Costanera. Y ya estamos en contacto con el guitarrista principal de Guasones, Maximiliano Tim, que nos atiende. ¿Lo saludamos? Lo saludamos. Maxi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Y vos? ¿Cómo estás? ¿Listo para venir a Río Cuarto? Sí, se escucha bien. Bien, bien. Bien, contento de volver a Río Cuarto. Bueno, claro, porque ya nos han visitado. Siempre tenemos una pasadita por Elvis. Exacto, siempre vienen con Elvis, tienen varias presentaciones regularmente en la ciudad y siempre es un gusto recibirlos después de tanta trayectoria, de tanto camino recorrido. La verdad que sí, bueno, y bueno, por suerte Córdoba es una provincia en la que nos sentimos muy bien y tenemos la posibilidad de ir muchas veces a diferentes ciudades. Sí. Bueno, son una banda platense de un rock catalogable dentro de la corriente Stone, podríamos decir, ¿no? Uno de los tantos referentes del rock directo que hay acá en la Argentina. ¿Cómo se sienten con eso, con toda una trayectoria que han hecho, dando un mensaje que me parece que ha sido claro de Guasones desde el inicio? Siempre fuimos una banda de rock clásico y después, bueno, cada uno ubica la banda donde tiene ganas, ¿no? No solamente somos una banda que ha hecho rock stone, sino que hemos tocado un rock clásico básicamente. Salvo en algún momento que hemos tocado alguna cosa diferente en lo que hacemos, pero siempre tratamos de hacer la música que nos gusta y es lo que sale. Maxi, te hago una pregunta que tiene que ver con la actualidad de Guasones, porque al haber tanto camino recorrido, decíamos, tantos años, ya casi 20 de trayectoria. ¿Están en una cúspide de la ola nuevamente? ¿Están reflotando después de...? Viste que las bandas tienen momentos, mesetas, bueno, la cresta de la ola, nuevamente Guasones es Guasones fuerte ahora, en este 2020, en 2019 ya empezó. Es que en realidad nunca estuvimos arriba de la ola, parece. Siempre estamos ahí al costo de lo que pasa. De hecho, pasaron montones de modas y cosas y nosotros seguimos haciendo lo mismo y por ahí en algún momento un poco más expuesto, ya sea por el momento sale un disco o hay, no sé, algún video rotando y uno está más expuesto. Pero si no, la banda siempre sigue trabajando. Es que tenemos momentos en los que desaparecemos. Nosotros seguimos con nuestro tour que no para nunca, todo el tiempo y bueno, después por ahí, para el que ve de afuera lo que hace la banda, sí tiene la percepción de que aparece o desaparece más o menos. Pero para nosotros es siempre igual. Nunca nos tocó estar de moda y nunca creo que nos va a tocar. Porque no somos una banda para que se ponga de moda. Por lo menos nunca hicimos las cosas ni siquiera para intentarlo. Así que nunca nos van a ver las 24 horas en la televisión y en la radio. No, pero son una banda catalogada como dentro de las clásicas del rock and roll, que son las que suenan fuerte, las que más rotación tienen en la radio. Uno cuando se refiere a eso, a la moda, se refiere a eso, ¿no? Una banda establecida que uno siempre nombra y es como un clásico. Guasones dentro de una grilla de un festival, ¿no? De los más importantes. Es eso, ¿no? Y después de tantos años, como se tuvieron que acostumbrar a que estemos. Básicamente es eso. Porque nunca vamos a estar arriba de todo. Jamás. Bueno. Maxi, te consulto. Porque más allá de las guitarras que suenan firme, de las distorsiones, del rock and roll, hay una cuestión en la banda con las letras, ¿no? Es como un apartado especial. Yo noto que son directas, que por ahí son transgresoras, como en Gracias, como en Pobre Tipo. Yo no sé a quién le dedicaron o en quién se inspiraron en Pobre Tipo, ¿no? Porque daría un poquito de miedo estar en la piel de ese hombre que describen ustedes muy bien en esa canción. Hay muchos, en realidad. Son muchos personajes. Es un personaje típico platense, más que nada. Hay muchos que se quisieron hacer cargo de que eran ellos, pero en realidad no habla de una sola persona. Y las letras, por ahí, si le preguntás a Facundo, que es el que escribe el 90% de las canciones, a él le cuesta bastante escribir y básicamente hablan de lo que le rodea, ¿no? Y de lo que le toca vivir. No hay mucha vuelta con eso. Son directas porque son de la vida misma, ¿no? De la vida real. Claro. Claro, veo que también hay hartazgo, hay necesidad de liberación, como en Farmacia, por ejemplo. Y también le dedican apartados especiales al amor, hay que decir. El rockero también le canta al amor baja un cambio y mete una letra que lleva un mensaje, ¿no? Sí, es más de desamor que de amor, me parece. Sí. Yo creo que el 90% de las letras hablan de los problemas que nos tocan vivir. O sea, con los vicios, con los amores o con lo que sea. Maxi, ¿y qué tienen previsto para la presentación de este viernes, puntualmente con el espectáculo en Opus Costanera? Y bueno, estamos en el marco de un festival, así que haremos un repaso por todo. Estamos terminando un disco nuevo, pero todavía no tenemos posibilidad de tocar las canciones en vivo. Ya sea más que nada por lo legal, porque desde que existen los teléfonos con filmadores, con grabadoras... Sí, ¿y cuándo tienen previsto sacar el disco nuevo? Y yo calculo que para fines de abril, mayo, ya va a estar adelantando. Ah, ya estamos. Qué pena que no pueda adelantar nada. Está casi todo terminado, faltan las mezclas, que arrancan la semana que viene. Y bueno, es un proceso largo, pero la verdad que se nos hizo rápido, porque estamos grandes y ya tenemos oficio en estudio y las cosas salen más rápido. Tienen CDs numerosos, tienen DVD, tienen incluso un acústico que se han dado el gusto de grabar. Es como que el acústico en algún momento de las bandas de rock también se impone, ¿no? Me pregunto, ¿cuáles son los desafíos que sentís que le quedan aguazones? ¿Desafíos? Mirá, la verdad que no lo sé. Siempre surgen cosas, sobre todo artísticas, ¿no? Como para virar y cambiar un poco de aire, como fue lo del acústico. Que bueno, nosotros por ahí somos de la generación que lo veíamos por televisión, los acústicos, y nos hubiese encantado ser de esa generación. Pero bueno, nos tocó hacerlo varios años después. Y bueno, como hicimos eso, también cambiamos la banda, de ser una banda grande a tener una banda pequeña, de dos guitarras bajo batería. Uno va modificando un poco la cosa artística como para renovarse. Vaya a saber, vaya a saber qué viene para adelante. Por ahora estamos disfrutando mucho de este formato de dos guitarras bajo batería. Tenemos el teclado en algunos shows. Pero bueno, básicamente nos encontramos con un formato chiquito que nos gusta y lo estamos disfrutando. Pero siempre para adelante y hasta el final, como dicen ustedes en una de sus canciones, ¿sí? Y bancando, sí. Bancando. Ni siquiera el nombre del disco, ¿podés adelantar, Maxi? El nombre del disco se va a llamar El Huracán. El Huracán. ¿Y es el número cuánto de Guasones ya? Ah, creo que es el 9. El 9. El 9 de estudio. El 9 de estudio. El Huracán. Bueno, nos quedamos con el nombre, aunque sea. Bueno, no lo sabía nadie. ¡Ay, qué bueno, primicia! Igualmente, totalmente. Nunca me lo habían preguntado tampoco, ¿eh? No me digas, pero es que la BC... Y aparte falta menos de un mes para que lo saquen y lo publiquen. Sí, sí, sí. Falta muy poco, ¿verdad? ¿Y va a ser típico sello Guasones o tiene algún cambio particular, alguna letra, algún tema en particular, algún dueto? Que es muy difícil decirnos acá adentro. Seguramente tiene cambios, pero uno los vive de forma natural. Entonces, para mí es más de lo mismo, porque es la música que uno vive día a día. Seguramente cuando lo escuchen van a encontrar cosas diferentes. Y la evolución misma de la banda, ¿eh? Seguro. Totalmente, y para mí es algo natural. Me preguntás, ¿qué lo cambiaron? Y yo, por favor, para mí no cambia nada. Pero todo cambia. Todo cambia y es imposible hacer el esfuerzo para que no pase. Maxi, te agradecemos el contacto, ¿eh? Por supuesto. Que sea un gran show aquí en Río Cuarto, los esperamos. Dale, dale, muchas gracias. Nos tratan muy bien, así que bueno, saludos a todos y con muchas ganas de estar ahí. Bueno, esperamos a Guasones, a toda la banda que va a estar en Opus Costanera. A partir de las 21 la apertura de puertas, pero seguramente cerca de medianoche va a ser la actuación de Guasones, de La Mancha. Bueno, va a estar la Kingston y Revoluciones como una parte de la grilla del viernes. Así es, una noche completa de rock que vamos a poder disfrutar el próximo viernes aquí en Río Cuarto. Guasones es uno de los números principales y muy convocantes, así que es un gusto haber charlado con Maxi. Exacto, El Huracán, el último disco que se viene ahora en un mes, pero nosotros nos vamos con material anterior, Guasones. Y ya al final del programa, ya venimos. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.